Porque Dios nos dio un don muy especial Y te llamamos cualidades y virtudes Y por eso seguimos formando parte de esa banda de músicos Y aquí, la banda Show Sinfónica Zolandita de Guanja Ahora con la voz de los Andes Basta corazón, coñones Mi vida no tiene remedio Mi vida se va consumiendo Corazón Basta corazón, coñones Mi vida no tiene remedio Mi vida se va consumiendo Corazón En pan no me andas consumiendo Corazón En pan no teniendo otro dueño Corazón En pan no me andas consumiendo Corazón En pan no teniendo otro dueño Corazón Basta corazón, coñones Mi vida no tiene remedio Mi vida se va consumiendo Corazón Basta corazón, coñones Mi vida no tiene remedio Mi vida se va consumiendo Corazón Corazón En pan no me andas consumiendo Corazón En pan no teniendo otro dueño Corazón En pan no me andas consumiendo Corazón En pan no teniendo otro dueño Corazón Así son ellas Corazón La mujer moderna se parece A la culebra que pica tobillo Y la mujer moderna Cuando no encuentra nada en el bocillo Ni un sencillo te rompe el calzoncillo Corazón Ay, ay, ay Y para que bailen Toda la linda gente de Lima Ahora A partir de la próxima semana Todas las bandas van a tocar en el escenario El dicho y punto Homero Mendoza Ramón de los Andes Difusor Productor Dueño de bandas Dueño de la cantina cuando toma su cervecita Y ahora respaldando A nuestra música popular Muy pronto Todas las bandas en escenario Y cada banda con su propio sonidista Y cada instrumento con su propio micrófono Así Cintura, cintura, cintura La voz de los Andes internacional Imponiendo a las bandas en conciertos Lo hizo él El odiso de Rodifonte El rey de la alegría Así, 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 así ¡Gracias, y todos los integrateulin! ¡Solad y hirme! ¡Solad y hirme! ¡Solad y hirme! ¡Solad y hirme! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!